Buenas tardes a todos, vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional previo al juego frente al Deportivo Pereira este sábado en el estadio Tenacio Girardot nos acompañarán nuestro jugador Brian Rovira y el profesor Alejandro Restrepo. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN se prepara Roberto Urrea de aquí entre nos. Perfecto, David, muchas gracias, Brian, ¿qué tal? Saludo cordial para todos los compañeros. Brian, no es una situación fácil para este Atlético Nacional que cabalgó la liga, cabalgó el todos contra todos, que tiene unas expectativas muy altas y la eliminación prematura en los cuadrangulares pues deja un desasosiego muy fuerte, supondremos que ese mismo desasosiego y esa misma sensación queda en el equipo. Yo sí quisiera saber a nivel anímico cómo levantar, cómo no escuchar, Ayan. José, es que estamos escuchando tu audio muy rebotado. No sé si estás en el recordado 1-6, caída de. Dime un segundo. Si estás muy pegado al micrófono o qué, por favor. Puedes volver a repetir. Ahí como me escuchan. Ahí también. Muchísimo mejor, sí señor. Listo, perfecto, entonces retomo. Brian, saludo para todos los compañeros. Brian, básicamente es pensar en estos dos partidos que quedan, cómo recuperar ese envío anímico, tras lo que fue la eliminación, tras lo que hicieron en el todos contra todos, más la suma de la Copa Colombia, cómo recuperar ese envío anímico como para, por lo menos en estos dos últimos partidos, tener una una expectativa más fresca y más interesante a los retos que vienen el próximo año. Hola, José Luis. Bueno, el envío anímico está muy claro, no es la situación que esperábamos, no es lo que teníamos planeado como objetivo. Al final se nos fue. Golpe duro. Y nosotros intentaremos terminar de la mejor manera posible, con orgullo, con pull d'honor. Y con esa hambre y ese deseo de ir por esos seis puntos. Pregunta Roberto Urrea de aquí entre nos, se prepara Johnny San Pedro de la Tertulia. David, buenas tardes, un saludo muy especial para usted, David, para Brian y para todos mis compañeros. Brian, en estos días el presidente atlético nacional, el doctor Emilio Gutiérrez, dijo que había respaldo para el técnico Alejandro Restrepo. Ustedes, como jugadores, ¿cómo van a respaldar al técnico dentro del campo de juego y a la mejor hinchada de Colombia que siempre tiene estadios? El respaldo y la confianza hacia el rufe siempre ha sido total. En este caso, el presidente salió a esa voz. Ahora nosotros, vuelvo y te lo repito, estos dos partidos y por esos seis puntos y estar con él y demostrarle el por qué conseguimos todo al comienzo, al final. fue un poco complejo y difícil, nosotros, las cosas no fluyeron como queríamos, pero total, el respaldo es el profe y vamos por esos seis puntos. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia, se prepara Carlos Gamboa de RC en el Televisión. Johnny. No están ni Johnny ni Carlos, seguimos con Darío Olaya de Deportes Chicho Betancur. Gracias, David. El saludo con él para usted, para los colegas y, por supuesto, para Brian Rovira. Brian, quisiera preguntarle sobre su autorreflexión en cuanto ha sido este semestre y prácticamente pues también todo el año, uno escucha opiniones muy divididas de los hinchas, algunos lo defienden por su condición de canterano, por su entrega dentro de la cancha, otros lo critican por su rendimiento futbolístico, pero en su autorreflexión, en su pensamiento, Brian, ¿cómo se ha sentido respondiendo a la altura del reto de Atlético Nacional si siente que ha cumplido futbolísticamente, si siente que tiene cosas por mejorar? ¿Cuál es esa autorreflexión que tiene Brian Rovira frente a lo que ha hecho en Atlético Nacional durante esta temporada? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Yo soy muy autocrítico. Comienzo de temporada no estuve en un gran nivel. Por ahí retomé en unas fechas la confianza de volver a crecer, de volver a jugar, de volver a ayudarle al equipo. Se hicieron algunas cosas muy buenas. Al final siempre queda cosas por mejorar. Esto es lo que sigue Atlético Nacional. Siempre estar a la altura. Y yo cada día me levanto con la sensación y el deseo, las ganas de seguir mejorando, recibiendo toda clase de opinión. Eso a uno lo hace más grande y te dan esas ganas de seguir mejorando. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia. ¿Se prepara Esteban Restrepo Deportes G5? Johnny. Pregunta Esteban Restrepo Deportes G5. Gracias, David. ¿Me escuchan ahí, compañeros? Escuchamos con el micrófono muy parecido al de José Luis ahora. Si te puedes despegar un poco, te lo agradecemos, por favor. Ahí está, madre. Dame un segundito. Ahí, ¿qué tal me escuchan? Sí, un poco mejor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Adelante. Hola. Sí, Esteban, te escuchamos. Sí, dale, dale. ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Pregunta Juan Carlos Jiménez de Mundo de la Itzman Radio. Ahora sí, ahora sí me escuchan bien. Muchas gracias. Me dice si vamos con Esteban o conmigo. Dale, Juan Carlos. Dale, Juan Carlos. Muchas gracias, David. Corre el saludo. Brian, muy buenas tardes. No soy mucho de este tipo de expresiones porque uno como periodista tiene un propio análisis, ¿cierto? De lo que ha sido la campaña de Nacional. Pero realmente son muchas las inquietudes que encuentra uno en el aficionado, en el hincha de Atlético Nacional, del por qué han pasado tantos técnicos y el equipo sigue sin convertirse en ese protagonista, campeón, en ese equipo que gobernaba, que mandaba a la liga. Y encuentra uno que hay jugadores que han pasado, que han estado en todos los procesos y siguen permaneciendo en el club. ¿Ustedes cómo analizan ese panorama, Brian, en el que todavía se esté analizando que parte de lo que pasa es por no haber tenido un cuerpo técnico adecuado, pero los jugadores se siguen manteniendo en su mayoría en el plantel? Muchas gracias también por tu pregunta. Mira, la intención que tiene el club es traer un técnico de decencia que se identifique con el ADN del club. En cuanto a nosotros los jugadores, siempre intentamos dar el máximo, entregarnos, prepararnos y pasan situaciones dentro de los procesos que al final fluyen o no, si somos responsables nosotros, al final somos los que estamos en la cancha. Y bueno, ojalá pase esa etapa, mañana sale el sol nuevamente y ojalá vengan esos días maravillosos nuevamente. Seguiremos en esa lucha, en volver a tener a Atlético Nacional por lo más alto. No tengo más nada que decir frente a eso. Intentamos una vez más con Johnny San Pedro de la Tertulia. Hola, buenas tardes. Dale Esteban. Gracias, David. Brian, Atlético Nacional, en sus etapas más exitosas, se ha caracterizado por tener líderes dentro de la cancha, jugadores que demuestran su jerarquía, incluso dentro y fuera del terreno de juego. Esteban, ¿puedes volver a repetir tu pregunta, por favor? Ahí, ¿hasta dónde me escuchan? Voy a retomar. Brian, decíamos que Nacional se ha caracterizado por tener grandes líderes dentro de la cancha y también le decíamos en la rueda de prensa anterior a Sebastián Gómez que no era el jugador que tenía que estar allí poniendo la cara, sino jugadores que se atrevieron a portar la cinta de capitán durante este semestre, como usted, como Jefferson Duque, o hasta Orlan Pabón. Brian, usted, haciendo retrospectiva y haciendo un llamado a la autocrítica, ¿cómo ve este Nacional en tema de liderazgo y cómo analiza su rol como líder? Si cumplió o si queda en deuda con la institución en esa materia. Yo no sé si quedé en duda o no. Lo que siempre quise fue que él, todo lo que pasaba siempre se hablaba dentro y fuera de la cancha. Y siempre quisimos lo mejor para el equipo, para el grupo, cuando teníamos que hablar, cada detalle, que hayan salido o no, las cosas es diferente. Pero siempre quisimos lo mejor para Atlético Nacional, para el equipo Atlético Nacional. Que no hayan fluido las cosas, vale. Pero siempre intentamos dar al máximo, desde el punto de vista de nosotros. Y siempre era en el grupo, encabezado por nosotros, ¿no? Los que acabaste de nombrar. Termina Johnny San Pedro, de la Tretulia Gardolaga. Brian, buenas tardes. Buenas tardes. Brian, explíquele, por favor, si es tan amable, a los hinchas que quieren que termine este proceso. ¿Por qué debe seguir Alejandro Restrepo como director técnico? ¿Y qué aspectos positivos rescatan ustedes de él como entrenador? Gracias. Calidad, qué pena. Al comienzo de la pregunta se te corrió. Sí, vuelvo a preguntar. Explíquele, por favor, a los hinchas que quieren que termine este proceso, ¿qué tiene Alejandro Restrepo de positivo como técnico? ¿Y por qué razón debe continuar en este ciclo con ustedes? Gracias. Desde la llegada del profe Alejandro, siempre tuvo una idea clara y era volver a a esa identidad de nosotros que era inicio y salida. Proponer, juego ofensivo. Siempre fue directo con nosotros en la idea, en la semana durante los entrenos, siempre fue muy claro. Y al final de temporada, simplemente nosotros dejamos de hacer las cosas y al final los detalles nos marcaron esa pauta e hicieron esa gran diferencia. En los detalles se nos fueron los partidos y dejamos de hacer las cosas que un tiempo atrás todo salía a la perfección porque lo hacíamos a cabalidad. Termina la conferencia de prensa con Brian Rovira, ya viene el profesor Alejandro Restrepo. Gracias. 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 Gracias.